Un día, no acompaña el equipo, estás medio como llovinando, pero bueno, la expectativa está... La expectativa está... La gente de campo quiere que llueva, así que el clima, yo estoy deseando que llueva. Está bien, por ahí, no justo ahora en el remate, pero por favor que llueva. Sí, la expectativa está en esta Argentina, ¿no? Que de un día para el otro te encontrás con devaluaciones, hoy fui a cargar gasol y me daban por cupo. Otra vez volvimos, fui a la librería y me dijeron, no, deja, te pago. No, no, a fin de mes, claro, porque le conviene cerrar, que bueno, pero no vinimos a hablar de eso. Bien, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué sale a la venta hoy? Bueno, hoy es el sexto remate, como pasa el tiempo, ¿no? Que hacemos junto Manolo Gaucho y La Criolla, y es un remate muy fuerte en vientres, tenemos 300 vientres a la venta, muy difícil de conseguir en la raza Limangus, vaquillonas con cría al pie, vaquillonas para parir ahora a fin de año, ternera para entorar, ahí tenemos, entre esas tres categorías son los 300 vientres, y después tenemos tres vacas puras de pedri, dos con ternero y una vaquillonas que tal parir, tres toros puros de pedri, y después tenemos unos 40 toros puros controlados, te digo, todo es puro controlado, ¿no? Por supuesto. Las dos cabañas somos fundadoras de la raza, así que tenemos ya, qué sé yo, más de 30 años en la raza. A propósito de esto, ¿nos hizo alguna oportunidad? Lo charlamos uno, ¿por qué te decidiste por esta raza? Porque yo cuando todavía mi padre vivía, en el año 84, era asesor CREA, CREAMOL Las Marianas, y al lado mío, Javier Zumblat, criaba una cruza con limusín que la había estabilizado, y hacía novillo de 400 kilos de carne, o sea, se producía 400, 450 kilos de carne por hectárea pasto, y yo veía que era un animal más lindo, entonces, cuando me tocó hacerme cargo, le bajé una jaula de toros que iba al Iniers, y metí la mía, y ahí empezamos, eran toros tres cuartos de limusín, que por angus daba cinco octavos, y ahí empecé con el limango en el año 90, 91. Una raza que ahora pisa fuerte y tiene su espacio. Sí, pero remamos en dulce de leche durante tantos años, vos acordate, el limango es acá, en zona de angus, y qué es ese limango, qué va a ser, qué sé yo. Un desafío. Un desafío, pero yo creo que, cuando empezaron a haber los rindes en las carnicerías, y bueno, lo que más lo difunden son los carniceros, ¿no? Porque les rinde más, tienen más corte y mayor valor. Y una interpretación del contexto, que bueno, en parte lo hablaste, pero ¿cómo incide en esto en la cadena de producción de lo cárnico? No hay precios relativos, la gente no sabe que valen las cosas hoy. ¿Por qué? Porque nuestra moneda no tiene valor. Entonces, hay que esperar que suceda algo, se hace lejos para diciembre, pero bueno, hay que esperar que los que vengan, propongan un plan y todos generan un poquito de confianza para que todos digamos, bueno, lo vendo a esto, lo compro a esto, pero hoy están huyendo del peso. Se murió el peso. Entonces, no sé, como te vuelvo a repetir, no hay precios relativos, en cualquier momento empieza el canje, qué sé yo. Pero como yo siempre digo, la vaca siempre está. Pueden pasar, lo estaba pensando recién, ¿no? Pero digo, pueden pasar ministro de Economía, pueden pasar presidente, puede haber inundaciones, puede haber sequía, pero la vaca, la vaca siempre está. Ese es el título, ¿eh? Sí, ya sabía que... Pero la vaca siempre está, la vaca es la que al final te salva. La cosecha es siempre riesgosa, está buena, hay que hacerla, por supuesto, pero nunca hay que irse de la vaca. La vaca es la vaca.